Muy buenos días amables lectores de la Casa Chica, pues estamos aquí en Playa La Bocana ya a 40 minutos de haber iniciado el torneo de pesca de Rovalo vemos que pues ya se obtuvo una de las primeras presas de peso considerables está entregándolo aquí a los jueces y bueno, vamos a ver el peso de esta presa ¿Cuál es su nombre, disculpen? Jonathan Bustos Jonathan Bustos, de aquí de Markele, ¿verdad? Sí Ok, vamos a ver, es una presa, es la tercera presa que pasa el quilaje para que sea considerado como competencia seguramente pesará más de 2 o 3 kilos ahorita vamos a escuchar la voz del juez que está calibrando la báscula para iniciar el pesaje 3 kilos con 550 gramos hasta el momento y a menos de una hora de haber iniciado la competencia bueno, es la presa más grande que se está presentando 3 kilos con 550 gramos muy bien, pasará a exhibirse 3 kilos con 550 gramos muy bien, pues tercera presa que amerita considerarse como parte de la competencia pues buenos días a Zahel tercer presa que se captura ya hubo más sí, pero son para liberaciones para liberaciones, sí estas son las que ya quedaron en la tabla el año pasado, ¿cuál fue el peso máximo? me parece que fueron 5 kilos y tanza 5 kilos, bueno, pues está ya acercándose no tengo datos, pero sí más o menos 5 kilos ok, pues ahí tienen estimados lectores del barrio La Costa Chica tercera presa para considerarse en competencia ya ha habido más para liberación y bueno, más o menos el peso de la presa que obtuvo el primer lugar el año pasado fue de aproximadamente 5 kilos vamos a hacer un recorrido para observar cómo se está desarrollando este torneo de pesca pues podemos observar a nuestra izquierda hacia el lado oriente pues se están instalando ya pues varias personas sin embargo la instalación de la mayor cantidad de personas es hacia el lado poniente aquí vemos es de Markelia la persona que obtuvo el pez más grande hasta este momento tercer presa para considerarse en competencia sin embargo ya ha habido más liberaciones por lo menos estuvimos presenciando dos liberaciones de los competidores que vienen de afuera y bueno, vamos a hacer un recorrido se encuentra con nosotros se encuentra en este torneo de pesca el presidente municipal de Markelia Linser Caciano Clemente por aquí se encuentra entre los participantes y bueno vemos que hay un nutrido un nutrido número de participantes hasta el día de ayer iban más de 200 se tenía la meta de llegar a los 400 vamos a ver qué tan qué tanto se supera esta esta meta seguramente habrá sido superada y aquí vemos a los pescadores buen clima se pronosticaba pues que había una tormenta tropical hacia el suroeste de este de esta playa La Bocana sin embargo pues no no ha llegado qué bueno gracias a Dios que está permitiendo que el clima esté favorable para los competidores y bueno recuerden que llevamos 45 minutos de competencia y pues todavía es muy pronto para determinar quién se estará llevando el primer lugar en este torneo de robalo que inició hace 45 minutos aproximadamente a las 7 de la mañana se inició de manera puntual y pues bueno ya tenemos aquí a los competidores ayer escuchábamos en la reunión previa no pueden estar ingiriendo bebidas embriagantes no pueden estar pescando en estado etílico y a quien se sorprenda en esas condiciones será invitado para que se retire de la competencia así que se terminó que el robalo que no llegue al kilo tendrá que ser liberado sin embargo en tratándose de otras especies pues el robalo si no es robalo a partir del medio kilo pues ya tendrá que ser liberado así es amables lectores del faro de la costa chica estamos aquí lo que sería prácticamente la bocana del río de marquelia ahora con las corrientes del arroyo regidor buenas vamos a seguir caminando vamos a seguir y acabamos de encontrarnos al presidente municipal la parte de su cabildo nosotros vamos a seguir con el recorrido y bueno pues aquí encontramos que estos pescadores se vararon durante la noche se les descompuso la lancha y bueno andan aquí un poquito invadiendo la situación del área de pesca sin embargo pues tienen que hacer labores de rescate de su de su embarcación bueno vamos a continuar les comentaba que hace un año en esta área era el área de desembocadura del río sin embargo pues el oleaje las corrientes todo todo eso que los fenómenos naturales que todavía no se puede uno explicar modificaron la la bocana la salita del río o la desembocadura del río con relación al mar y ahora se encuentra pues prácticamente a medio kilómetro de distancia todavía bueno aquí vemos más competidores cada uno de ellos debe de estar a dos metros de distancia el uno del otro para no interferir en sus actividades y bueno hemos observado que hay una cuatrimoto que está que está al servicio de los pescadores y que cada vez que un pescador saca alguna presa pues hay jueces cada 20-30 metros hace una señal el juez se comunica con el operador de la cuatrimoto el la cuatrimoto viene y lleva hasta el área de pesaje hasta la báscula al participante que ha sacado esta presa y bueno en cuestión de dos o tres minutos llega a a la a la báscula y ya es pesado hasta el momento les comentaba van tres tres robalos el último peso tres kilos 550 gramos y es la presa más de más peso hasta este momento y bueno pues estamos llegando a a la área donde se han a donde se han concentrado más cantidad de pescadores precisamente aquí donde estaba la desembacadura del del río estamos observando aquí esta este árbol que fue arrastrado por las corrientes del río y hace ayer precisamente algunos de los pescadores nos comentaban que los robalos luego buscan este tipo de de condiciones donde hay árboles donde hay ramas es donde ellos empiezan a habitar donde ellos empiezan a pues a desplazarse y bueno pues hay ahí la razón por la cual se concentraron más personas como le decíamos ahí va una persona más con un robalo ya va rumbo a la báscula es una presa relativamente pequeña así que vamos a seguir con nuestro recorrido para ver ir observando pues la actividad de la pesca usted después usted después o viene acompañando ok muchas gracias bueno pues estamos hace rato les comentábamos que cada 30 metros aproximadamente existe un juez que tiene la función de supervisar cuando alguien ha capturado un robalo pues checan por principio de cuentas que sea una especie que más o menos se pueda aproximar al peso si la presa está muy pequeña bueno pues se ordena de inmediato la liberación y en solamente en caso de que tenga un tamaño considerable pues se ordena que se lleve al área de báscula buenos días buenos días ¿cómo va la pesca? una hora de iniciado ya hay varias personas que han estado capturando ¿verdad? muy bien ¿ningún incidente? no ahorita ni uno gracias a Dios todo bien tranquilo todo muy bien pues estamos a cada ¿cuántos metros está un juez? 50 60 metros a 40 40 metros 50 metros debe de haber un juez muchas gracias bueno pues cada 40 metros aproximadamente debe de haber un juez que se encarga de vigilar pues como se está llevando a cabo la pesca que los participantes no infringan el reglamento que ya se les leyó previamente ayer por la tarde todavía es muy temprano para que pues estén infringiendo y nos referimos concretamente a la ingesta de bebidas embriagantes que se les prohibió que lo hicieran para que no hubiera problemas bueno pues aquí aquí vemos a la persona que se encarga de buenos días acabas de llevar a una persona para que pesara pescó un robalo un pargo un pargo más o menos que peso aproximado tendría como un kilo como un kilo esa ya pasa para esa entra para liberación verdad para liberación ok más o menos cuántas han ido a liberación mire la verdad es conozco pero ya yo los llevo y ellos se trata de ahí de ok solamente tres han pasado a competencia cuántas veces se han llevado cuatro cuatro veces cuatro veces ok bueno muchas gracias quiere decir que se han liberado alrededor de dos o tres pesas tres han pasado a la báscula han rebasado el kilo que esa es la la condición para que se ha tomado en cuenta para la competencia y uno de ellos su peso pues ahora nos tocó verla la pesada y es de tres kilos con quinientos cincuenta gramos que es hasta ahorita la presa más grande les comentábamos que aquí se ha concentrado la mayor cantidad de pescadores vemos elementos de protección civil que están al pendiente del desarrollo de esas actividades se supone que los pescadores no tienen por qué ingresar al mar toda la actividad se debe de realizar desde la orilla sin embargo bueno el municipio tiene que estar cuidando al máximo la actividad no puede para evitar alguna sorpresa hay elementos de protección civil cuidando para evitar percances bien pues aquí obviamente no están a dos metros algunos sin embargo bueno pues son personas son participantes que tienen muchos años ya en esta actividad y que ya saben de manera adecuada cuál es la manera más segura de lanzar el anzuelo este anzuelo bueno realmente contiene señuelos artificiales otra de las reglas que impone el reglamento internacional es de que son señuelos artificiales y que varían en peso realmente el señuelo es elaborado con plomo y varían en peso hay señuelos que pesan 1.5 onzas hay algunos de 2 y son lanzados con el impulso de la caña llegan a recorrer ahí vemos como va a lanzar varios metros tal vez algunos 10 metros y bueno ahí está desarrollándose esta actividad de pesca este que es el tercer torneo de pesca de robalo de la playa a la bocana tercer torneo que se desarrolla y bueno aquí estamos llegando prácticamente al final del recorrido al final de donde se están poniendo a pescar les hacemos hincapié de que en esta área pues se están concentrando en la mayor cantidad de participantes precisamente porque estamos llegando a la desembocadura del río de Margelia y precisamente es aquí donde se junta el agua salada con el agua dulce que es donde empieza a habitar más el parlo que el robalo buenos días pues amables lectores del paro de la costa chica vemos aquí el ánimo de los participantes todos están pues a una hora de actividad iniciando con mucha actitud mucho ánimo mucho espíritu de competencia el maestro Giovanni el maestro pintor Giovanni y también en la competencia de la pesca de robalo va a ser un receso después de una actividad va a ser un receso pues bien aquí estamos llegando esta es vamos a hacer un paneo hacia nuestra derecha esta es la desembocadura del río de Margelia ahí al fondo los manglares la laguna que se forma al llegar la corriente de agua muy hacia la derecha pues muy muy tenuemente el río entra se junta el agua dulce con la salada y en esta ocasión no rompió la barra no rompió la barra a la altura de que siempre lo hace hacia nuestra derecha el mar rellenó de arena completamente bloqueó la salida y solamente le permitió solamente le está permitiendo una breve apertura muy hacia a la margen derecha del río de Margelia con relación de las montañas hacia el mar y aquí estamos amables lectores del faro de la costa chica no se olvide de compartir nuestra publicación estamos en el tercer torneo de pesca de Romalo en la playa La Bocana en el municipio de Margelia comparta nuestra publicación en nuestras diversas redes sociales ubíquenos en la plataforma facebook como diario el faro de la costa chica en el canal de youtube como periódico el faro de la costa chica ahí están nuestros videos compártanlos déjenos sus comentarios denos un like para que podamos tener mejor alcance y prestarles mejor servicio recuerden que somos un medio de comunicación independiente que pues se encarga de mantener informados de lo que acontece sobre todo en la región de la costa chica también manejamos información estatal sin embargo nuestro campo de acción predominantemente es en la región de la costa chica de Guerrero con 15 municipios desde San Marcos hasta Coajinicuilapa bueno si usted quiere mantenerse informado de lo que acontece en esta región pues no lo dude búsquenos en nuestras plataformas digitales diario el faro de la costa chica en facebook periódico el faro de la costa chica canal de youtube déjenos sus comentarios sugiérannos alguna actividad que desea que se publique y con gusto estaremos tomando en cuenta sus consideraciones sus opiniones mientras tanto bueno vamos a hacer una vamos a suspender temporalmente esa transmisión para seguir al pendiente de esta actividad que es el tercer torneo de robalo de pesca de robalo en la playa La Bocana en el municipio de Marquillia muy buenos días pásenla bien gracias